Música Nadie sabe cuánto tiempo Caía cargando a mi luna Como recuerda a mi vieja Y sus tantas aventuras Se devolvieron los años En su rostro una abeja Y transformó su sonrisa Tan solo En una muerta Si encuentras en tu camino A un hombre que va adorando Dile que a día en mis rezos Su nombre Voy pronunciando Música Tiene ojos tristes Heridos de su corazón El rico de pelo blanco Su mirada Oro ángulo Si encuentras en tu camino A un hombre Que va llorando Dile que a día en mis rezos Su nombre Voy pronunciando En la cama De mil veredas De pueblos Y calles viejas Donde quedaron sus manos Donde acabaron sus manos Feliz día de los padres Y mis amigos Dios me los bendiga Música Música Música